La Cámara de Diputados Ciudad de México El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados adelantó que acordaron de que se les descuente el impuesto sobre la renta ISR correspondiente a la parte proporcional de su aguinaldo 2018. Mediante una carta dirigida al diputado Moisés Ignacio Mier Velasco, presidente del Comité de Administración de la Cámara Baja, los diputados de Movimiento Ciudadano, señalaron que, aun cuando la ley indica que, en los poderes ejecutivo y judicial, Así como en los organismos constitucionalmente autónomos, también de carácter federal, será cubierto sin deducción alguna el ISR de su aguinaldo, estos legisladores exponen que desean cumplir con sus obligaciones de pago de impuestos sobre la renta. Política, sin embargo, el obstáculo para que sea retenido el ISR para los diputados de EMC, como lo desean, es que no se puede contravenir lo estipulado en la Ley de Servidores Públicos, y tendría que haber una reforma a la misma. Los diputados emecistas indicaron, preferimos sea descontado desde ahora como todos los ciudadanos que no son servidores públicos del ámbito federal con el fin de abonar a la transparencia y a la equidad, señala el comunicado. Hay que recordar que los diputados federales recibirán su aguinaldo correspondiente a cuatro meses de trabajo con el ISR cubierto por la propia Cámara Baja. De modo que, cada legislador recibirá una cantidad aproximada de 46,834 pesos, solo por aguinaldo, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre, aun cuando se dijo que por el grupo parlamentario que domina el Congreso de la Unión que abría una política de austeridad, acorde a la línea impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sociedad Sociedad México